Sobre una colina, dominando la antigua y real ciudad de Teguise, se alza el castillo de Guanapay, que en los días despejados posee unas vistas que dominan el mar en sus cuatro direcciones. El castillo se construyó en 1590 por orden de Felipe II de España para proteger Teguise de las incursiones piratas. Tan pronto como se daba la alarma de que se aproximaban invasores, algunos de los ciudadanos se encargaban de reunir sus más preciadas pertenencias y huían a refugiarse en la Cueva de los Verdes. Hasta mediados del siglo pasado Teguise era la capital de Lanzarote y es en esta ciudad donde el visitante puede percibir la historia de la isla. Existen recuerdos de la época en la que la gente de la ciudad vivía en un constante temor a los invasores. Más de una vez esta pequeña calle habría resonado con los quejidos de la muerte. Tanto es así que todavía se llama Calle de la Sangre. Cada domingo se organiza en Teguise un mercadillo popular donde el visitante puede comprar productos artesanales y donde al mediodía los grupos folclóricos se encaminan hacia la plaza. La música y el baile popular que ellos representan se basan en las dos actividades tradicionales de la isla, la pesca y la agricultura. Los bailarines que vemos aquí están vestidos a la tradicional usanza campesina. Grandes sombreros para protegerse del sol ardiente y sandalias de piel de cabra en los pies. ¡Gracias! 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 Una de las más antiguas y prestigiosas familias de Lanzarote fue la de los Espinola y aquí en Teguise es posible visitar el palacio donde en otro tiempo vivieron. Lujosamente amueblado es un buen ejemplo del estilo tradicional y de cómo vivían los lanzaroteños ricos. En el patio hay un filtro natural de agua, antiguamente suponía una inestimable ayuda para asegurarse de que ninguna gota de este preciado líquido se perdiera. Al ser Teguise una ciudad antigua es rica en costumbres y tradiciones. Un oficio que aún se practica aquí es la fabricación del tradicional instrumento canario, el timple. Este artesano es uno de los dos fabricantes de timples que hay en Teguise, un negocio que es sobre todo familiar. Su padre y su abuelo hacían timples hace más de 130 años. No se usan herramientas eléctricas, sino simplemente es artesanía que se ha transmitido de padres a hijos. Algunas de las herramientas y modelos son los mismos que se han usado durante años. El timple es el más tradicional de los instrumentos musicales canarios y existen dos versiones diferentes. El de Lanzarote tiene cuatro cuerdas diferenciándose de los de Tenerife que tienen cinco. Músicos de todas las islas vienen a Teguise para adquirir estos timples cuidadosamente elaborados por el maestro. Este artesano fabrica estos instrumentos sin la ayuda de ningún dispositivo de medida, simplemente usando su vista y experiencia como guía. A menudo llamado el sonido de las Islas Canarias, el timple se fabrica con una variedad de maderas tales como moral, cerezo y pino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!